¿Vivimos nuestra vida diaria luchando por proteger y encubrir nuestros rasgos aparentemente siniestros? Yo diría que los seres humanos usan muchas máscaras a diario, y las usan porque poseen cualidades que pueden ser consideradas socialmente inaceptables, y moralmente poco éticas. Cualidades de las que tanto las normas sociales como las leyes de la civilización afirmarán que son inadecuadas y peligrosas para la serenidad de la vida en sociedad. Cualidades que las personas poderosas también poseen, pero se niegan a admitir, para así parecer puras y justas, y para no poner en peligro su reputación. Pero a puerta cerrada y detrás de las reconfortantes paredes de su propio hogar liberan esas oscuras cualidades sin dudarlo. Cuando creen que nadie los ve hablar o actuar, entonces liberan sus conductas más perversas e inquietantes. Siempre se nos ha dicho que adoptemos y mostremos nuestras cualidades más puras y virtuosas, como la capacidad de amar y empatizar, y que rechacemos y reprimamos nuestras cualidades maliciosas y malévolas. Que de alguna vez salir a la superficie, podrían causar estragos en las circunstancias que nos rodean, porque el mundo nos dijo que no deberían existir, y sin embargo, se resisten. Y como también nos han dicho siempre, lo que se resiste, siempre persiste. Sin importar las máscaras que usemos en público, siempre habrá momentos en los que sutil e inadvertidamente revelamos nuestras cualidades de nuestro lado oscuro, porque están, y siempre serán parte de nosotros. Estos rasgos oscuros y siniestros son uno con nosotros y se relacionan entre sí. Todos nosotros somos capaces de realizar estos actos realmente hostiles y egoístas, pero también somos conscientes de las consecuencias que pueden desencadenar. Los motivos que llevan a nuestras cualidades oscuras al descontrol total son siempre uno de estos dos, su falta de expresión o demostración, o su excesiva expresión o demostración, y para la mayoría de nosotros suele ser la primera. Todos los pensamientos y emociones fuertes o importantes están destinados a expresarse de alguna forma u otra, para así saciar el instinto natural que tiene el ser humano de transmitir. El no hacerlo dará siempre como resultado la acumulación lenta, pero segura, de atributos primero neuróticos y finalmente psicóticos, ya que estos pensamientos y emociones comenzarán a revelarse violentamente unos contra otros y desorganizarán nuestra estructura mental y orden psicológico. Es por eso que experimentas una gran cantidad de estrés, ansiedad o agitación, cada vez que no puedes o no quieres expresar lo que sientes, como la necesidad de transmitir tu frustración, incluso en situaciones tan comunes como cuando estás en un atasco, o tu autobús no aparece, o te hacen esperar demasiado. Ya hemos debatido antes sobre la agresividad en este canal, su aparición está estrechamente relacionada con la ira, y la rabia no expresada o retenida, durante demasiado tiempo. Porque la violencia es lo que sucede cuando la ira acumulada en el pasado llega a un punto de ruptura, en el que ya no puede ser saciada a través de una forma correcta de expresión. Destrucción absoluta de las propiedades, daños físicos e incluso pérdida de vidas, son el resultado de una agresividad no expresada durante mucho tiempo. La agresividad es la necesidad humana de transmitir fuerza, dominio y control sobre las circunstancias. Y para lograrlo, muchas veces, viene junto con la necesidad de imponer nuestra voluntad física y mental, para así reafirmar nuestro sentido de supremacía y autoridad, con el fin de saciar nuestra necesidad de autoestima y autorrealización. Es por eso que debes transmitirla a través de actividades que te permitan imponer tu voluntad física y mental, como por ejemplo, levantar pesas en el gimnasio, aprender artes marciales, escalar montañas, o incluso dominando habilidades complicadas y extenuantes como cocinar o confeccionar. La agresividad es nuestra necesidad natural de conquistar y poner las circunstancias difíciles bajo nuestro control y comprensión, para lograr así un estado de autosuficiencia. Por eso debes saber transmitirla de tal manera que sea valiosa y beneficiosa para tu estado mental y forma física. La codicia obsesiva, el anhelo externo, la impaciencia, ocurren con frecuencia cuando la codicia se reprime o se practica demasiado, y todos sabemos por qué. La narrativa siempre retrata a la codicia como una cualidad despreciable, que lleva no otro lugar que a la humillación y el arrepentimiento. Todos queremos más, y la mayoría de nosotros lo queremos rápido. Y al quererlo rápido, a menudo nos apresuramos a sacar conclusiones no analizadas ni calculadas, que en la mayoría de los casos tendrán consecuencias negativas. Sin embargo, sin codicia no habría curiosidad, ni emociones, ni inspiraciones. Ese estado de descontento es lo que nos hace humanos. Los seres humanos luchan por tener más en la vida, trayendo así niveles sin precedentes de progresión y evolución dentro de la civilización. El descontento es un regalo natural, es lo que primero nos tienta, y después nos incentiva a tomar riesgos para lograr y adquirir más y más. Y esta es la palabra a la que quiero que prestes atención. Riesgos. Porque la codicia externa e incontrolable puede provenir de nuestra falta de estimulantes o retos, o riesgos en la vida. El agotador estado prolongado de profunda mundanidad y complacencia genera una ausencia de sensaciones estimulantes físicas y mentales que sacien nuestro descontento, que inevitablemente e instintivamente, nos llevará a buscar esas sensaciones de manera apresurada y sedienta. A menudo por pura desesperación, como un hombre deshidratado en un desierto, que busca desesperadamente agua para beber. Es por eso que en el mundo de los juegos de azar está diseñado para apelar a nuestro estado de descontento, porque aparentemente ofrecen la saciedad que anhelamos, pero como todos sabemos en los juegos de azar, al final, la casa siempre gana. Por otro lado, la codicia también puede provenir de quedar atrapado en experiencias positivas u oportunidades pasadas, que conducen a una avalancha de impaciencia por más, un sentimiento igual que la desesperación debido a la falta de experiencias positivas. La codicia es nuestra necesidad natural de explorar, experimentar y adquirir continuamente. Es por eso que debes transmitirla de una manera que implique continuamente asumir riesgos y recibir recompensas adecuadas, para así neutralizar la inquietud que proviene de la monotonía prolongada. Como por ejemplo la adopción de un nuevo esfuerzo en tu rutina, o la búsqueda de una extensión de tu rutina actual, como convertirte en un profesional en un pasatiempo constructivo que te guste. Sin embargo, cuando estás en un momento de grandes rachas positivas, debes aprender a no morder más de lo que puedes masticar, o en otras palabras, saber cuando parar y reajustarte. Porque en esos momentos, tu abrumador alto nivel de confianza puede ponerte en seria desventaja a la hora de ser objetivo y concentrarte, lo que te lleva a ser más vulnerable, y a cometer errores debido al descuido y a la subestimación de los riesgos, causada por tu sobre excitación positiva. Es por eso que debes aprender a establecer límites a tus impulsos antes de asumir riesgos excesivos y colapsar. Rapto, violación sexual y asalto. Básicamente, las tendencias violadoras del ser humano son el resultado de una vida sexualmente insatisfecha. En la era tribal, la violación era el sombrío resultado de aquellos hombres que no eran seleccionados sexualmente por mujeres para protegerlas y proveerlas de recursos. Su falta de sexo se convertía en una acción forzada y no consentida de violaciones sexuales sobre mujeres de otros pueblos, que lograban hallar con éxito para saciar sus ansias sexuales. Y hoy en día no es muy diferente. El hombre que carece de experiencias sexuales durante demasiado tiempo inevitablemente acumulará un nivel intenso y peligroso de ansias sexuales, que podrán negar o neutralizar momentáneamente por la presencia y el acceso a la pornografía y o la prostitución. Aquellos hombres que carecen de sexo de forma regular debido a su prolongada frustración sexual, pasan a mirar a las mujeres de forma objetiva a nivel extremo, ya que no tienen intenciones de desarrollar conexiones personales profundas, solo la intención de desatar su lujuria visceral y salvaje en sus cuerpos y liberar así sus antojos sexuales. Para los hombres modernos el temor y la ansiedad extremos a ser rechazados o al tomar los rechazos demasiado personalmente, son la causa principal de la acumulación masiva de voracidad y erotismo frustrado. El sexo o la procreación es una necesidad esencial que debe cumplirse los seres humanos, porque es uno de los principales propósitos naturales e instintivos para existir, además de comer y dormir. Para expresar la lujuria de forma adecuada, en primer lugar, no debes avergonzarte ni sentirte disgustado con tus intenciones y deseos, todos somos humanos y todos tenemos nuestro propio conjunto único de preferencias sexuales y fetiches. En segundo lugar, no debes dudar en expresar la lujuria a través de tus tendencias coquetas naturales en presencia del sexo opuesto al tuyo, para estar cada vez más cerca de cumplir tus deseos que los que tu lujuria persigue instintivamente. Independientemente de si finalmente los consumes o no, todo dependerá de ti, pero lo más importante es transmitir esa creciente tensión sexual, a través de invitaciones seductoras graduales durante la interacción. No pretendamos fingir que nunca le hemos hecho esto a alguien. Todos nosotros somos culpables cuando se trata de engañar a otros. Incluso cuando se trata de algo pequeño, como una opinión o un asunto banal. Porque me creas o no, el engaño es uno de los rasgos más fuertes e importantes que debe tener un líder, porque ser un líder trata de ser capaz de manipular, seducir y convencer a las personas lo mejor posible. El mundo de la política y las jerarquías sociales gira en torno a engañar a los demás y ponerlos de tu parte. Por otro lado, el extremo de esta cualidad oscura en que se sale de control no suele provenir de una falta de expresión, porque el engaño a menudo se utiliza en situaciones sociales normales, como defender una opinión desde una perspectiva, o incluso interacciones humorísticas, sarcásticas o cómicas. Su pérdida de control se deriva de la explotación excesiva, de salirte con la suya sin enfrentar ningún tipo de repercusión, crítica o consecuencia, hasta el punto en que se convierte en una parte normal de tu comportamiento o personalidad. Es lo mismo que conducir siempre en exceso de velocidad y nunca recibir una multa, y hacerlo continuamente durante largos periodos de tiempo. Es por eso que las personas más embaucadoras suelen ser extremadamente insistentes cuando se les niega, son extremadamente desafiantes al ser acusados, siempre quieren justificar sus afirmaciones, independientemente de que sean ciertas o no. Por otro lado, la falta de expresión de tus capacidades para el engaño no te llevarán a volverte un gran embaucador, sino más bien todo lo contrario. Hace que te vuelvas más ignorante y vulnerable a las intenciones egoístas de las otras personas. Para utilizar el engaño de manera adecuada y menos explotadora, es decir, para que te sea beneficioso, debes aprender a apelar a los intereses de los demás. Primero, alínealos lentamente hacia tus intereses, haciendo que la interacción o negociación sea una situación en la que todos ganáis. Es por eso que aprender a vender es el mejor medio para ejercitar tus capacidades de engaño. Ofrecer a otras personas es lo primero. Descubrir y comprender cuáles son sus intereses y asegurarte de cumplirlos, dentro de tu compensación y oferta, te permitirá ser un líder astuto, capaz de negociar incluso en situaciones difíciles, apelando siempre a los intereses de tus oponentes. A lo largo de la historia de la humanidad, la venganza ha estado profundamente arraigada a nuestra calibración social, ya que es nuestra respuesta instintiva hacia una herida causada por otro individuo, tanto física como emocionalmente. Es un mecanismo de defensa contra las ansias de supervivencia, estimuladas por la reactivación de recuerdos que involucran lesiones y pérdidas importantes, experimentadas anteriormente en la vida. Se trata del deseo de arreglar estas situaciones, a través de la neutralización o eliminación de las amenazas que causan las heridas. La venganza proviene del grado de pragmatismo que aparentemente tienen todos los individuos hacia la racionalidad, la moral y la justicia. Es por eso que si tu código ético y moral no ha sido adecuadamente desarrollado, a través de la adquisición de conciencia, conocimiento y enseñanzas como la religión, serás presa de tu instinto natural de buscar y lograr implacablemente la venganza, en lugar del perdón. La venganza está vividamente relacionada con la violencia, ya que también implica la acumulación de rabia reprimida. Pero la violencia resultante de la venganza acumulada es más directa y pasional que la violencia provocada por la acumulación de rabia, lo que a menudo conduce a momentos viciosos e incontrolables de sadismo. Para expresar o canalizar la venganza de forma constructiva e inofensiva, hay que pasar de una mentalidad de personal a una mentalidad de general, en lugar de dañar físicamente al individuo que te ha hecho daño a través de un acto de venganza salvaje. Reconduce tu venganza hacia un acto superior de reconstrucción, como trabajar en un mejor físico y más fuerte. Volverte más sabio y capaz. Adquirir más recursos y posesiones materiales. Aparecer con mujeres fértiles y más atractivas físicamente, o adquirir más estatus irreconocido. Rejuveneciendo tu espíritu competitivo, realizando esfuerzos como practicar deportes competitivos impulsados por una sola persona, como el boxeo, mejorarás la manera de transmutar tus tendencias vengativas, ya que involucra que intercambies golpes con otra persona, cuyo objetivo también es dañarte y herirte. El narcisismo implica tener a nuestro alrededor un sentimiento dramáticamente elevado y delirante de importancia personal, mientras que abandonamos casi por completo nuestro don natural para empatizar y simpatizar con otras personas. Todos realizamos estos actos en varios momentos de nuestra vida. Muchas veces inconscientemente, hasta que nos llaman la atención, o todos comienzan a distanciarse de nosotros. Nuestra obsesión y crueldad nos lleva a tratar de moldear las circunstancias a la forma en la que queremos que sean, para así saciar nuestra sed de atención, validación y valoración de otras personas, y llenar nuestro pozo sin fondo de autoestima. Muchas veces el narcisismo resulta en un total descuido del bienestar de otras personas. El ejemplo más común es pasar demasiado tiempo inmerso en tus propias prioridades, mientras ignoras o insultas las necesidades de las personas cercanas a ti, convenciendo a las otras personas para que hagan el trabajo sucio por ti, y al mismo tiempo, cuestionando o atacando sus decisiones morales si se niegan a hacerlo, para después llevarte todo el crédito por el arduo trabajo de otra persona. Como seres humanos, a todos nos gusta la atención social y el reconocimiento. El narcisismo puede provenir de una vida que carece de atención constructiva, que ayude en la formación del sentido de autoestima, lo que lleva a la desesperación del individuo y al anhelo de buscarlo. Sin embargo, en la mayoría de casos proviene de una cantidad abrumadoramente alta de atención y evaluaciones, interesadas o gratuitas, que hacen que un individuo desarrolle un nuevo paradigma con respecto a su propia existencia, y se sienta aparentemente superior y especial al resto del mundo. Lo que termina conduciendo al individuo a una eventual dependencia de esa atención para llenar su autoestima, muchas veces haciendo todo lo posible, incluso demostrando conductas moral o éticamente cuestionables para obtener cualquier forma de atención y validación. Para neutralizar el narcisismo, debes mantenerse siempre un alto nivel de conciencia con respecto a tu propio valor. Debes saber de manera realista cuándo, dónde y por qué mereces atención y elogios. Y debes hacerlo independientemente de si recibes duchas de elogios o si no recibes ninguno. Así te mantendrás siempre humilde y razonable, y no perderás tu reputación, ni serás recordado como un individuo completamente trastornado y egocéntrico. Si quieres ser alguien que reciba la atención de los demás, debes ganártelo. Demuestra que eres alguien creíble y respetable. Construye una buena reputación, para que tu egocentrismo se vea eclipsado por el impacto positivo general de sus actos. Los seres humanos son criaturas egoístas, y para la mayor parte de ellos, solo la gravedad de las consecuencias puede obligarlos a tomar conciencia de sus propios errores y reconsiderar sus decisiones. No hay forma de escapar de nuestros rasgos oscuros, no importa cuándo los deseemos. No importa cuándo quieras rechazar su existencia, siempre estarán ahí, y en algún momento se liberarán, ya sea frente a ti o incluso frente a otras personas, tanto consciente como inconscientemente. Gracias por ver el vídeo.